Bienvenidos, esto es la Liga MX Femenil, torneo clausura 2019, se estrena el campeón América contra Toluca, un partido que... La árbitra central, Karen Hernández, Andrade dice, ¡vámonos! A escribir historia, con un balón, movió la América, rápidamente abren por izquierda para tener posibilidades de hacer el primer embate ofensivo. Donde lo he visto yo, acerca del fútbol femenil. Así es, mientras el América tiene la primera, el balón es filtrado, buscan a Betsy que le pega de derecha, que es cerca la primera del América, dicen que alcanzó a desviar y se la tira de esquina por punta derecha. La forma en que el gante abre por derecha para la extensión de jugada que le muestra Verdugo, el centro queda curto y aparece, ¡uy! Se le fue a la pelota, la pelota pasa, ¡chanflazo al poste! El disparo que tuvo por allá, Daniel Espirosa, el balón se estrella en el poste, le puso bonito el efecto, pero la pelota se puso. No se le fue, y después aquí, después de que peguen, te dejo aquí. El centro que pica, ¡ahora, chica, remate, ¡gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¿Cuál es la gran virtud que tiene Diana González, además de ser González, que cuando está en estos jugadas a balón parado en el corazón del área, está presente? ¡Mira, mira lo que está haciendo Maulú, que gran servicio filtrado, ¡el tiro, golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Toluca! ¡Kenia Tellez en una gran jugada por parte de Ayser! De Ayser, de Ayser, la tienen ya muy hecha. Centro con comba hacia afuera, es pasado el recentro, ¡el remate, que te echa gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de la América! ¡Le bote por el recentro que se acaba metiendo! Déjenme ver si no le alcanza a empujar Daniel Espinosa. ¡Me parece que la pelota entre las dos empuja! ¡Ahí vemos cómo en el remate te echa la arquera! ¡Para mí es gol! ¡El tiempo que pasa, el tiempo que corre y el centro es bueno! ¡A la zona donde hace peligro el remate, la pelota! ¡Le va a llegar fácil a Jadie! ¡No le alcanzó a pegar como quería Nati! Mención aparte, Ivonne Meis, que entre ella y Dirce, la labor que tuvieron fue secar a Dani Espinosa y lo lograron. ¡Esmeralda, Verdugo, el remate, el gol! ¡Contra remate, doblete de Casandra! ¡Gol! ¡Gol de la América! ¡Primero remate de larga distancia! ¡De Esmeralda, Verdugo, la pelota al travesaño! ¡Parecía que entraba! ¡Lleve a Casandra! ¡Remate con la cara! ¡Que nada más le dio tiempo para correr y entrar a la cancha porque en este momento Silva!